no apuntes nunca una persona con un arma voy a comprar de un Bayern, una cosa buena que campo lleva aquí cuando estés montamos avisa voy a dejaros aquí agua, tenéis agua en el PIS con vuestro nombre otra lleva para Jacody ha marchado, lo eliminamos ahora para aquí con la orilla levanta brazos, levanta brazos, donde la vuelta mira Frank, mira la parte trasera de aquí para el siguiente de los restos de competición quieto, quieto, si pones el chupete te elimina para el PIS con vuestro nombre repite de una vez bajate de eso para el lado de la orilla mirá jajajaja jajajaja date la vuelta cabrón Máscara! Aviso de una máscara, a la siguiente punto diría esto por otro. Tenéis que hablar más entre vosotros, habéis hecho los bajas. ¿Tú bajas? ¿Tú bajas? ¿Tú bajas? ¿Tú bajas? ¿Tú bajas? ¿A dónde se vio? Vamos, vamos, vamos. Por la orilla, por la orilla. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! 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 ¿Tú bajas? No. ¡Ah, vale! ¿Tú bajas? ¡Quieto! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vamos a ver! Apunta solo. Dos cosas. Si te pones la mano en la cabeza, te estás a ir eliminando. Pues entonces estoy deschequeado. Segundo, si tienes la mano en la cabeza, no puedes disparar. Por esta te la perdono. No puedes tocar. No puedes tocar. La verdad. Tú no tocas nada. ¡Vevanta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pues que no vas! Venga, bailarme un poco. No, yo me has impactado, eh. ¡Qué tío manda en el cuello! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Me están breando los cabrones! Me quedan 20 segundos. ¡20 segundos! ¡20 segundos! Si me vuelves a disparar, vamos a jugar uno uno contra uno, eh. No vas a nadar en la calva. Eso te hubiera costado echarte. Lo que acabas de hacer. Eso te hubiera costado que te dejes tener una competición. ¿Te he quedado quieto? El darle. El darle. El botón. Te agarre eso. Te agarra cuánto me le pones el seguro siempre. Te digo para el día de mañana. Vale. ¡No! No sé cuánto botón he pegado, tío. Estamos μέ成, así en throws. Y 007. Y 007. El lliz y 0072. El lliz. Muy nueva queda. ¡Ahhh! 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 No me vi No hay impacto aquí ¡Ahhh! Eh Fran, mirame la caseta del fondo izquierdo ¡Ay no! No le he visto nada, pero de hecho te voy Sí ¡Ahhh! ¡Dentro, cuidado adentro! ¡Ey! ¡Cafeta! ¡Esta es el laberinto! ¡Claro! ¡Que es el cúmulo! ¿Cómo está? ¡Señor por los obstáculos! ¡Señor por los obstáculos! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Avención! ¡Avención! Un poco más. ¡No, no, 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 no! ¿Esto cae? Si, si esto No me fijas en un último tiro ¡Pero delirio porque es que no llevan nada! No apunte nunca a una persona con un arma ¡Pero delirio! ¡Pero delirio! ¡Pero delirio! ¿Cómo va a ver que no dispara así de automático? Pues te pega mucho el obstáculo Y esto se queda enganchado Si yo hago así Se queda así y no es Entonces tienes que volver a tirar Entonces cuando te has tirado ya dispara Si está para atrás te disparas en automático Si está para adelante te tiras para atrás y dispara atrás ¡Freeze! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Aaaay! ¡Fuera! ¡No! ¡No, no! ¡Fuera, fuera! ¡Tácelerlo! Mano en la cabeza Ya, te has eliminado con la mano en la cabeza 10 segundos 10 segundos 2 segundos 5 segundos No peones fuera Superdome 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 si fuera Superdome 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 En la orilla En la orilla Plano de aquí, no se Se va a dar la esquina Pero vamos 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 a verlo Esa es la delante Una polla con una bella Por bien la caseta Este segundo OUT En la orilla No, vamos Vamos El primero de los juegos Para ganar Ya en mayo del turno Gracias a vosotros Vamos a ver este tipo de ventas En este nuevo principio Tendremos A Perúdico Start Con 2 puntos Vamos a ver los primeros chicos 5 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos 4 puntos Nooo No, eso no era así Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, 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 no ¡Gracias por ver el video!